Siempre es un gusto coincidir con ella, es un canto que en los particularos nos llena de gozo porque imagínate cuando Cristo venga y te diga por tu nombre, ¿sabes qué? ¡Vamos para el cielo! Sin duda alguna va a ser algo hermoso Para un reino de Dios, alcancé su gracia Amén 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 de salvación feliz yo me siento al saberte Jesús libró me de culpa y dolor que vivió mis pecados la voz en la cruz la ganche la ganche salvación la ganche la ganche salvación salvación la ganche la ganche salvación un día un día mi Cristo por mí recrezará ¡Aleluya! 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 Gracias.